Tal vez estén bien. O tal vez estén bien porque les ordené portarse bien. No lo sé, Humphrey. Tal vez mañana pueda usar el teléfono y borrar todo. Y soltarles la correa. ¿Cuántas muertes más debe de haber para que dejes de acelerar la velocidad solo te puede llevar a dos lugares, al hospital o al cementerio. Cruz Verde salvadoreña en estas vacaciones te recomienda. Amigo motociclista, tú eres el más vulnerable. Por favor no hagas tercer carril. Este tipo de percance nos genera muchos accidentes de tránsito hoy en día. Como socorrista puedo decirte que generan lesiones muy traumáticas y en el peor caso hasta la muerte. Haz tu parte y cuídate, tú también. Las vacaciones de Semana Santa, disfrútalas. No te conviertas en la próxima noticia. Analizamos todos los ángulos de la política. Aquí todos tienen un espacio. En un momento trascendental para nuestra nación necesitás información precisa y un análisis profundo. Donde los líderes de opinión y funcionarios públicos se reúnen para discutir los temas más apremiantes del país. No somos espectadores pasivos. Somos ciudadanos informados. Únete a la conversación porque aquí tu opinión cuenta. Pulso Ciudadano de lunes a viernes ocho de la noche por los canales 19 y 21 de Grupo Megavisión. ¡Es tarde! Hay demasiados ingredientes.